¿Qué hora es? ¿Tienes la hora? ¿Puedo sentarme aquí? ¿Puedes repetir? ¿Puedes repetir? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuándo vienes? ¿Puedo dejar esto aquí? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¿Y el mundo qué? ¿Tienes una pregunta? ¿Tienes una pregunta? ¿Puedes empezar? ¿Podemos empezar? ¿Podemos empezar? ¿Puedes venir? ¿Puedes mostrarme lo que tienes? ¿Qué? 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 ¿Qué?